Los familiares de Rosa Peña nos piden que los acompañemos a la morgue de Marcelino Vélez, donde una de las empleadas de Poliplas los había enviado, ya que habían ido cuatro veces, no solo a Marcelino Vélez, sino a otros hospitales y hasta el cementerio. Y nunca les daban la información. Decidimos acompañarlos. Cuando llegamos, el director de la morgue, el doctor Miguel Núñez Hill, había salido y las secretarias se negaban a dar informaciones. Hasta donde nosotros entendemos, no hay familiares todavía de ninguno, porque están en el proceso de identificación. Sí, pero ya la otra familia, porque hay otras familias que tienen desaparecido. Estadísticamente no le puedo dar un número específico, pero han venido más de ocho personas. ¿A identificar? Buscando un familiar que tiene desaparecido. ¿De la explosión? En una de sus visitas, a los familiares se les había pedido que llevaran foto y cédula de su pariente para iniciar el protocolo de identificación, el cual es difícil, ya que dos de los cadáveres que se encuentran todavía en la morgue, presumiblemente femeninos, están totalmente calcinados. Hablamos vía telefónica con uno de los doctores para lograr viabilizar el procedimiento de análisis de ADN de los dos hijos de Rosa que se encontraban con nosotros. El doctor quedó en devolver la llamada, pero nunca lo hizo. Mientras esperábamos que las dos secretarias, con mucho hermetismo, se comunicaran con el doctor Núñez Hill, un informante nos pidió salir fuera y nos dijo que él había presenciado cómo de la fábrica en la noche anterior habían sacado 11 cadáveres, 11 fundas en menos. Y esto coincide con el rumor de los vecinos cuando nos dijeron que habían sacado más cadáveres de los que se habían informado a la prensa. Donde está la explosión que se acreciaron 11 cadáveres en funda. El que echan en una funda no es porque está vivo. Vi cuatro calcinados, incluyendo de la puerta 7, de era donde salió el video que me dijo una mayor, mira José Luis, estas son las personas que están en la puerta 7. Repórtale a la familia que pasen, me entregaron la cédula, estas son las personas que están en la puerta 7. Se comenta, no puedo decirlo, que había un comedor que habían 15 personas y no hay nada en el comedor. De hecho, esto coincide con las secretarias que también nos habían informado de que ocho familiares distintos habían ido en el día de hoy, el viernes, a procurar a sus familiares. Estos ocho no sabemos a cuáles corresponde, ya que la empresa ha dicho que solo hay dos sin identificar y un desaparecido. Que se presumen que son Rosamelia Peña Rosario, la que está en el video, y María Alejandra Gravito y Manuel Esteban Rosario, el cual está desaparecido. Es lamentable que la empresa no acompañe a los familiares en estos procesos. De hecho, ellos se fueron nuevamente al Marcelino porque una gerente de nombres Ruth le dijo en la zona del siniestro que se fueran al Marcelino Vélez. Pero todavía es más grave cuando la secretaria de la morgue les anuncia a la familia que deben irse ahora a la Procuraduría General de la República a pedir información y que habría una rueda de prensa allí. Esto definitivamente colmó mi paciencia. No, 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 es un relato. Ahora lo están esperando. O sea, que ellos vayan ahora a la Procuraduría. A nosotros somos los afectados. Entonces, ¿cómo le va a afectar y tenemos que ir a la bucada de la prensa? A una frase de prensa, ve lo que le dicen a la prensa. Yo no tengo, yo soy el esposo de la desaparecida. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a la Procuraduría? No, no, no. Si vive el informe que tenemos hoy día. No, 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 no. Sí, la BINANTI pertenece a la Procuraduría. Sí, pero óyeme, ellos no tienen que ir a la Procuraduría a ninguna rueda de prensa. Ellos lo que necesitan es ir de aquí, que la asesore aquí. No se le mueven. Ellos no pueden ir ahora a la Procuraduría. Porque ahorita está centrada, ahorita no la dejan entrar. Usted se fue a las cuatro y media y ya se acabó todo. Por fin se logra hablar con el director de la morgue, el doctor Núñez. Este establece que está en un proceso de identificación que no se ha agotado, al cual le pedí que al menos le recibieran la documentación que llevaban, ya que no había ningún protocolo de recibimiento ni nadie que conociera cómo hacer las cosas, ya que el director había salido y no dejó a nadie encargado. Apuntaron sus números de teléfono y les pidieron que cuando los llamaran tendrían que ir a la INASIF principal para proceder a hacer los análisis de ADN. No hay duda que viendo esta experiencia de los familiares que perdieron a un ser querido, el trato no ha sido el más humano ni el más adecuado por parte de la empresa, que no los acompaña, ya que ellos están dolidos, soñolientos, ansiosos en este proceso. Y el estar solos agrava la situación. Logramos contactar a uno de los abogados de la familia de Manuel Esteban Rosario Ramírez, el que está desaparecido, y anuncia que procederá legalmente contra los ejecutivos de Poliplaz, tras considerar que hubo negligencia. Es obvio, es evidente, que hubo negligencia, tanto en el protocolo de evacuación de los empleados, porque estamos hablando de ciento y pico de empleados que operaban en un turno, y esa, antes de originarse la explosión, hubo un tiempo prudente, aproximadamente de una hora, donde los gases salían, inclusive, por los inbornales. Establece que otros familiares de los muertos lo han contactado para formar un bloque legal y proceder a una demanda conjunta que podría producirse en la próxima semana. Estamos hablando de un promedio de tres familias, ya se han allegado a nosotros por diferentes medios, para que los representemos legalmente. Dice tener testimonios de personas a las que, alegadamente, el personal de seguridad les impidió la salida de empleados bajo el alegato de que tenían todo bajo control. Esta parte fue confirmada por nosotros. Según los vecinos, esto sí sucedió. Parece que tienen un protocolo de seguridad, de que el que entra no puede salir, sino a sus respectivas horas de receso. En ese caso, no sabría decirte, porque no quiero pecar emitiendo un juicio que no es, pero sí te puedo certificar que las medidas de seguridad no se tomaron. Flavia Ramírez es la madre de Ramón Esteban y está convencida de que su hijo está muerto, aunque no haya aparecido su cadáver. Ya lo sabía, porque imagínense, imagínense, está todo roto por todos lados, imagínense, ahí mismo donde salió eso. El general retirado, José Antonio de los Santos Sánchez, fue director de la Defensa Civil y de la Comisión Nacional de Emergencia. Posee amplios conocimientos de evacuación y desastre. Por tal motivo, estima que la empresa Poliplas sí tenía un protocolo de seguridad, que se percibe en las luces, que se ve en los videos, pero que al parecer se violentó, presumiblemente por la falta de mantenimiento y la capacitación del personal. En esos sistemas de mampara bajan automáticamente, hay una absorción en vacío de lo que sería el aire, por lo cual inmediatamente el sistema de luz se enciende, le dan un tiempo en segundos para que el personal que está trabajando en esas áreas evacue la zona de trabajo y se cierra la mampara de una manera automática. Absorbe todo y de ahí se va por una tubería a unos tanques que lo pueden dejar contenido, el gas que se escape en dicha zona. De los Santos Sánchez criticó que la empresa no sonó el sistema de alarma o sirena para los empleados internos, como para la barriada de villas agrícolas. Recordó que cuando dirigió la Defensa Civil a finales de los 90, inició un amplio proyecto con la colaboración de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para registrar los materiales químicos que importaban las industrias y reportadas al Centro de Operaciones de Emergencias. Pero todo se abandonó y ahora ningún estamento tiene control de cuánto material tóxico, inflamable o explosivo manejan empresas enclavadas en zonas pobladas del Gran Santo Domingo. Cuando en ese proyecto que preparamos con la YICA había un protocolo de seguimiento, o sea, las empresas debían de informar desde cuándo solicitan su materia prima al exterior, llegaran por barco, llegaran al muelle y del muelle llegaran al almacén de la empresa. Desde ahí, cuando tuvieran qué volumen ellos utilizaban en la producción de esa materia prima y qué cantidad de desechos era que ellos almacenaban. Es una bomba de tiempo muchas de estas empresas ubicadas en sectores populosos y rodeados de viviendas, escuelas, farmacias, etc. Por tal motivo, plantea la reubicación de estas empresas en un corto o mediano plazo para evitar otra tragedia. Yo veo muy bien que algunas de estas empresas sean ubicadas, por ejemplo, en la Circunvalación Nueva que va a San Cristóbal. Es una zona bastante amplia, bien abierta, donde todavía no se ha ubicado personas, los asentamientos humanos. Hay que colocar una zona de este tipo a nivel industrial donde se evite lo que sería la instalación de asentamientos humanos y así poder sacar la gran mayoría de estas empresas que tienen componentes químicos que pueden afectar la vida de muchas de estas personas. En el sector de Villas Agrícolas viven alrededor de 30.000 personas. A pesar que los vecinos y los familiares de afectados masifican el número de víctimas por la explosión de Poliplas, a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses han sido llevados seis cadáveres, dos de ellos de sexo femenino y cuatro masculinos. El organismo realizó octosias a los cadáveres de Claudio Hernández Jiménez de 46 años de edad, Julio César Mejía de 49 años, Frotni Vargas Félix de 31 años y José Alberto Encarnación Arias de 44, cuyos cuerpos luego de finalizado el procedimiento fueron entregados a sus familiares. Ahora, lo que queda es identificar el cuerpo de las dos mujeres que los familiares ansiosos, desesperados, nerviosos, tristes y conmocionados esperan poder saber cuál de ellos es su familiar. A las dos y treinta del sábado se encontró el otro cadáver en la misma zona donde estaban las dos empleadas de Lideo, Rosa y María, Puerta 7, lo que se presume que puede ser Emmanuel Esteban Rosal. Después de esta tragedia hay que comenzar a explorar la posibilidad de que todas estas empresas que utilizan materiales tan peligrosos sean reubicadas en otro sitio. Están echando, estamos nublados, muy, pero muy nublados en el almacén. Gracias por ver el video.